Siente la imaginación, huele la brisa del mar, saborea las notas musicales, mira la tranquilidad. Realidad alternativa, atravesando la pantalla para llegar a tus sentidos. Antes de comenzar, quiero recordarte que Realidad Alternativa es un proyecto que nace del corazón, con la idea de ser inclusivos y solidarios con gente que vive con discapacidad auditiva, que nos han enseñado que se puede disfrutar de este espacio de muy distintas maneras. Es por ello que puedes revisarlo en la plataforma de tu preferencia, además de que conoceremos distintas causas a lo largo de cada episodio para ayudar y dejar un granito de arena en este maravilloso planeta. Da clic en el ícono de discapacitados en la página para ver todas las opciones de navegación y ajusta a la que más te acomode. Acuérdate que puedes activar también los subtítulos en el idioma de tu preferencia. Suscríbete gratuitamente en la página www.realidadalternativamx.com.mx y viaja cada semana a otro rincón de este maravilloso mundo. También te invito a suscribirte a mi canal de YouTube, pues ahí encontrarás mucho más contenido, tips, ideas para viajar, para comprar, recetas y mucho más. Así que estate atento, suscríbete a ese canal y también aquí abajo te dejo el link. Hola, qué gusto saludarte. Soy Aelia Anselson y hoy vamos a una ciudad llena de danza, música, mucho sabor y tradición. Llegamos a Jalapa, Veracruz, en México. Así que respira. Cierra los ojos, dame tu mano y déjate guiar. Comenzamos. La palabra Jalapa, Veracruz, en México. Viene del náhuatl, jalapán, de shali, arena, apán, río o manantial, o sea, manantial en la arena. El traje de la mujer jalapeña está compuesto de una blusa hermosísima, mira nada más, denominada, quechquemitl y de una falda confeccionada en algodón en colores encendidos. Está lindo, ¿verdad? En esta ciudad encontraremos un gran movimiento cultural, ya que se caracteriza por ser cuna de destacados talentos en el teatro, la música, la danza y otras manifestaciones artísticas, lo que le imprime un adorable aire bueno. Ay, qué bonito es bailar, ese es el chingolino, que lo sabes zapatear, tanto el chino como el trino. Agenda tu visita al Museo de Antropología o el Lencero, y en esta ocasión vamos a ver los distintos tipos de danza, no solo de Jalapa, sino de toda la región de Veracruz. Pues como a mí me encanta bailar, decidí que quería investigar sobre la danza típica, y nuestro guía Roberto nos platica que los bailes y danzas típicos de Veracruz se basan en la música jarocha, que se desarrolló durante los siglos XVII y XVIII. Los españoles trataron de adaptar las costumbres de los indígenas al cristianismo, como tú sabes, y a su propia cultura, dando como resultado los bailes típicos de la región que existen hoy en día, y son bastantes. ¿A ti también te gusta bailar? Platícame en la sección de comentarios, me encanta saber mucho más de ti. La música de la región de Veracruz está basada en una mezcla de música española con ritmos de África y del Caribe. Los bailes, también llamados zones y jarabes, están compuestos de movimientos zapateados y características del flamenco. La mayoría de las danzas típicas de Veracruz se caracterizan por sus ritmos rápidos y el énfasis en el movimiento de los pies. Se suelen bailar en el traje tradicional de la región, y la música que las acompaña es interpretada por instrumentos típicos como son las arpas, guitarras, flautas y tambores. La bamba se inscribe dentro del contexto de la llamada danza de pareja. Normalmente baila un hombre y una mujer, aunque en algunas comunidades bailan dos o más parejas. Luego está el baile de la bruja, que es originario de Veracruz, siendo uno de los más representativos de la región porque forma parte del jarocho tradicional. Trata sobre una mujer que es muy desinhibida y atrae a los hombres con sus encantos, aunque en la letra de la canción no lo dice textualmente, pero el baile lo demuestra así. Luego está un baile que se llama La Morena, que es generalmente bailado por una mujer o dos, aunque existen excepciones y puede ser bailado por muchas más. La danza de las guaguas es propio del pueblo de los totonacos, nativos del Golfo de México. Se caracteriza principalmente por el uso de una gran cruz de madera que gira de manera vertical. Esta cruz se suele colocar en las plazas de las ciudades o en los atrios de las iglesias, y simboliza la creación de la vida. La danza de las guaguas es interpretada por siete bailarines vestidos de colores brillantes que empiezan a bailar bajo la cruz. Tras unos primeros pasos dados en grupo, cuatro de ellos se adelantan para subirse a la cruz que impulsan ellos mismos. La cruz empieza a dar vueltas cada vez más rápido con los cuatro bailarines encima, dando lugar a un espectáculo multicolor y de gran movimiento. La verdad es que es bellísimo verlo. El baile está acompañado de la música de flautas y tambores típicos de la región. Impresionante y espectacular, ¿no lo crees? Otra danza es la danza de Liseres, que es un baile típico de Veracruz. Liseres, usualmente se presenta en las fiestas de San Juan Bautista y de Santiago Apóstol. Pertenece a un grupo de danzas mexicanas que tiene como personaje principal al tigre, animal con una gran importancia en esta región. En esta danza los bailarines van vestidos con batas de diferentes colores que utilizan para imitar la piel del animal. Y también es todo un espectáculo, pues dos grupos de bailarines disfrazados de tigres se enfrentan en un combate simulado, sin más música que los sonidos que emiten los danzantes. Muy interesante. Luego está la danza de los negritos, que es una de las más populares de todo el estado de Veracruz. Está basada en una tradición de los inicios de la época colonial y representa un día de trabajo en una de las plantaciones de caña de la región. La vestimenta típica es una máscara de color negro, la puedes ver, así como ropa de colores vivos para los que hacen de trabajadores y un traje militar para los que hacen de señores de la plantación. Es toda una representación teatral, básicamente. En este tipo de danza los instrumentos tradicionales utilizados son la flauta, el tambor y en ocasiones el violín. Y bueno, pues ya conocimos muchísimo de la danza. Creo que es un tema muy interesante y fue un viaje diferente para conocer básicamente de qué trata este arte que me fascina y que es un espectáculo y una gozada. A ver, ¿qué te pareció? Ay, pues después de tanto baile y zapateado, yo ya tengo muchísima hambre, ¿tú no? Así que si te gusta cocinar, da clic en el botón. O si prefieres, sigue viajando. Y es así como dejamos esta hermosa e interesante región del planeta con ganas de regresar muy pronto y conocer otros aspectos, ¿verdad? Viajaremos cada semana a otro rincón de este maravilloso mundo para conocer, disfrutar y sobre todo volar con la imaginación, que creo que es muy importante. Te espero todos los viernes y te pido que si te gustó el contenido, lo compartas con tus amigos, con gente que crees que se puede beneficiar. A lo mejor tú conoces a alguien que está perdiendo la audición, que ya no escucha bien o que nunca ha podido escuchar y le puedes recomendar este podcast porque es especialmente hecho para gente con dificultad para escuchar y para todos los que nos gusta viajar y conocer rincones de este mundo. Como sabes, Realidad Alternativa es un espacio único y diferente que lo que busca mucho es hacer comunidad, hacer la diferencia. Y como siempre te digo, al ayudar a otros nos ayudamos principalmente a nosotros mismos. Es por ello que te presento lo que hace Fundación Incluyeme para la integración social y laboral de gente que vive con discapacidad intelectual. Si te interesa este tema, quieres conocer cómo poder ayudar, ingresa al siguiente link que es www.incluyeme.org y si te mueve, pues ellos estarán muy agradecidos de tu ayuda. Dado que Jalap es la capital de un estado costero, pues los mariscos forman parte importantísima de su cocina. ¡Qué delicia! Y les tendríamos que dedicar todo un programa. Las recetas pueden ser tan variadas. Tú sabes que la gastronomía mexicana y aquí en esta región de Veracruz es deliciosa y muy variada. Y se puede disfrutar de muchas formas. Lo único seguro es que siempre los mariscos, los pescados serán frescos y con el sabor exquisito de esta región de México. No puedes perderte, por ejemplo, el pescado a la veracruzana, que es famosísimo, el verde o morita de chico. Esa es una bebida. El verde o morita de chico es una bebida. El chilpachole de jaiva, que es lo que vamos a cocinar a continuación. Las mojarras fritas, bien ricas, y los cocteles de mariscos. Las bebidas también son muy comunes y se acostumbran en esta región. Está el famosísimo torito veracruzano, el que te decía, verde o morita de chico. El agua de horchata con un toque de canela en polvo. Y por supuesto, un excelente café veracruzano que puedes disfrutar también con leche y que es uno de los mejores de calidad en todo México. Así que ya sabes que yo no me voy a perder una oportunidad de tomar y probar rico café. El chilpachole es un platillo originario del estado de Veracruz. La característica principal de esta sopa espesa es que tiene un sabor fuerte por la mezcla de chiles que contiene. Nosotros vamos a preparar un muy tradicional chilpachole de jaiva y estos son los ingredientes. Y estos son los ingredientes. Dos chiles guajillos, un chile chipotle seco, tres jitomates, un diente de ajo, cebolla, sal y pimienta, dos cucharadas de aceite de oliva, 500 gramos de jaiva cocida y desmenuzada, una rama de pasote, dos limones y tostadas para acompañar. Primero cosemos las jaivas. Lavamos las jaivas con agua fría. Después reservamos y ponemos en una cacerola. En esta cacerola ponemos dos hojas de laurel, agua suficiente para cubrir todas las jaivas que acabamos de lavar. Dejamos a que hierve el agua de la cacerola a fuego alto e incorporamos en la cacerola las jaivas y una cucharada de sal. Dejamos las jaivas cociendo en el agua hirviendo durante unos 15 minutos hasta que estén bien cocidas. Mientras asamos los chiles y los jitomates volteándolos constantemente. Hay que quitar las semillas a los chiles y agregarlos a la licuadora junto con los jitomates, el ajo, la cebolla, la pimienta y un chorrito de agua. Calentamos el aceite de oliva en una olla y freímos ahí la salsa por tres minutos. Agregamos el epazote hasta que espese el caldo e incorporamos las jaivas. Además, sirve caliente, acompaña con limones partidos y tostadas y un buen torito para tomar. Comparte la foto de tu platillo en el Facebook de Realidad Alternativa Podcast Incluyente o en los comentarios de la página para conocer tus opiniones y sugerencias. Si no lo has hecho, suscríbete gratuitamente en la página www.realidadalternativamx.com.mx y en el canal de YouTube, del cual te dejo el link aquí en la descripción. Viaja cada semana a otro rincón de este maravilloso mundo. Gracias por viajar conmigo. Hasta la próxima semana. Quiero agradecer a Fabiola Ruiz Bedoya, nuestra intérprete de lengua de señas mexicana, y a todo su equipo de colaboradores, así como un agradecimiento muy especial a Mercedes Obregón, directora del Instituto Pedagógico para Problemas del Lenguaje y PLEAP. Gracias por sumarse a este proyecto y a todos ustedes por hacerlo posible. Siente la imaginación, huele la brisa del mar, saborea las notas musicales, mira la tranquilidad. Realidad alternativa, atravesando la pantalla para llegar a tus sentidos. Gracias por ver el video.